20 años de chavismo deben darnos la lección de que no es posible mantener un régimen por vías normales, por otra forma que no sea tomando, secuestrando lo que son las instituciones del estado venezolano. 20 años de chavismo no se pueden explicar sin ayuda adicional. No solamente es el apoyo que encontró Chávez para sostener a su régimen por parte de países por ejemplo como Cuba, en la última etapa países como Irán, China y Rusia. En estos 20 años que se han convertido en la mejor demostración de lo que ha sido la traición de la llamada clase política opositora de Venezuela a la causa venezolana. Han sido 20 años donde se ha repetido el estribillo de ir a negociaciones, de ir a elecciones, inclusive en esta fase que podríamos pensar es la fase terminal del régimen chavista. Todavía el amponato interino de Juan Guaidó y la gente de la falsa oposición insisten en su reclamo fundamental que es condiciones mínimas para unas elecciones. Y la razón por la cual la gente de la falsa oposición no participa en el fraude electoral que está organizando el régimen de Maduro es simplemente porque no les han dado esas condiciones. Esto quiere decir que si el régimen de Maduro hace algún tipo de apertura y hace algunos cambios pues seguramente ellos van a ir a elecciones y volvemos una vez más a repetir la historia de estos 20 años que ha sido una historia de traición que ha tenido sus episodios alternándose episodios de negociaciones, episodios de elecciones. Esta falsa oposición ha tenido que reciclar estas esperanzas porque la oposición, el ser opositor desde ese ángulo, el ser un opositor que es el único que se puede entender a negociar entre comillas con el régimen chavista. Esto se ha convertido en una manera de hacer negocios, en una manera de obtener beneficios directos, dinero del ejercicio de la política. En la primera etapa era dinero, contratos, cargos, acuerdos que ocurrían a espaldas de la gente que el propio Chávez le daba a esta falsa oposición. Pero en esta última etapa, con esta nueva situación que hay, con esta conformación de lo que han llamado el gobierno interino, lo que se ha instalado es una agencia, es un sindicato para el crimen. Y este sindicato para el crimen se presenta como una opción para los venezolanos, de manera que una vez más quieren poner a los venezolanos a elegir entre el malo y el peor, donde no se sabe quién es el malo y quién es el peor. Hay gente, por ejemplo, que argumenta que la falsa oposición es el mal menor y que como la falsa oposición es el mal menor, habría que ser, digamos, flexible, que frente a la corrupción que es evidente, al destrozo y la inmoralidad del régimen chavista que ha destruido a Venezuela, entonces la corrupción de la falsa oposición debe ser una corrupción que se debe tolerar, porque pragmáticamente hablando, dicen ellos, es necesaria para luchar por la causa de Venezuela. Lo que no dicen es que estos corruptos acá del régimen chavista siguen entendiéndose con los corruptos del régimen del imponato interino de Juan Guaidó y no solamente llegan a acuerdos, no solamente buscan la manera de seguir manteniendo estas formas de lucrarse, sino que vemos como el mismo interinato de Guaidó sigue contratando personas de confianza, comisionados, funcionarios que han sido chavistas, pero también le sigue asignando contratos a empresas que han se han lucrado con el chavismo. Entonces, si hacía falta una prueba, si 20 años de colaboracionismo no era suficiente, bueno, basta tomar de una fotografía al equipo de colaboradores y al supuesto equipo que trabaja con Juan Guaidó para ver la cantidad de personas que robaron con el chavismo, pero que ahora son parte de esto que llaman el gobierno interino. Este gobierno interino surge en el peor momento para Venezuela, porque se trata simplemente de una ficción jurídica, eso no existe, es un gobierno de papel, es un gobierno que es incapaz de tomar cualquier decisión o acto de estado, porque simplemente el interés que ellos tienen es robar, es utilizar la fachada que tienen de supuestamente ser un gobierno, además que un gobierno que no tiene ningún tipo de legalidad, pero que lamentablemente por cuestiones de la política ha sido reconocido por varios países. Entonces, en nombre de ese reconocimiento adquiere una legitimidad que le ha permitido comenzar a gastar dinero que no es de ellos, dinero que es de los venezolanos. Cuentas bancarias, empresas, Citgo, PDVSA, Monómeros, son empresas que manejan muchos millones de dólares fuera de Venezuela. Lamentablemente, estos activos de Venezuela están siendo objetos de asalto por parte de este amfonato interino que preside Juan Guaidó. Y lo más grave de esto es que como está en una situación de indefinición jurídica, donde ellos no se someten a las leyes ni al régimen, a los organismos del régimen de Maduro, pero tampoco se someten a ningún otro tipo de régimen jurídico. Entonces, en este vacío y en este limbo legal donde opera esta ficción que es el gobierno interino de Juan Guaidó, esto es lo que les ha permitido a ellos descubrir el negocio del siglo, que es gastarse el dinero, los activos de la nación venezolana, fuera de Venezuela en dólares sin tener que rendirle cuentas a nadie. Entonces, la otra parte, hay gente que nos dice, bueno, esto es inaceptable, esto es una inmoralidad. Y hay quienes argumentan, y yo creo que es así, que si esta gente se presenta como una supuesta esperanza, pues de ellos hemos de esperar algo que sea diferente a la corrupción y a los desmanes del chavismo. Pero esta gente de la falsa oposición son peores que el chavismo y son peores y no se les puede perdonar que se roben ni siquiera un bolívar o un dólar porque ellos supuestamente son los que se presentan como la solución para el régimen que hay. De manera que pedirles que rindan cuentas es lo más lógico. Pero este es un sindicato del crimen que se ofende y se pone a la defensiva y articula cantidades de campañas, paga a dinero en Twitter, en las redes sociales, simplemente para ellos poder justificar que está bien seguir robando a los, digamos, los activos de la nación venezolana. Que criticarles esa, esa, digamos, esa traición es simplemente una manera de hacerle el juego a Maduro. Los venezolanos no podemos caer en esta trampa. Los venezolanos sabemos que nos enfrentamos a la misma corrupción. Son las dos caras de la misma falsa moneda. El chavismo y la falsa oposición representan la inmoralidad que hay que liquidar en Venezuela. El mensaje que nosotros los repúblicos le llevamos a los venezolanos es exigir y reclamar que se tienen que auditar las cuentas de ese amponato interino. Que no puede ser que Juan Guaidó esté gastándose el dinero de los venezolanos igual o peor como le está haciendo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro y el régimen chavista está robando y saqueando dentro de Venezuela. Juan Guaidó con Leopoldo López y la gente de la falsa oposición amparados en este amponato interino están robando fuera de Venezuela. Nosotros no podemos ser tolerantes con el crimen y tenemos que exigirle lo menos, lo menos que le podemos exigir los venezolanos a esa ficción, a ese sindicato del crimen que representa y que preside Juan Guaidó es que rinda cuentas y por eso yo le pido y nosotros vamos a emprender acciones y le pido a los venezolanos que están fuera de Venezuela para que contacten a los líderes de sus países, para que contacten a los representantes parlamentarios, a los diputados quienes estamos por ejemplo acá en los Estados Unidos para hacerles ver que es un gravísimo error tratar de seguir dándole apoyo y legitimando lo que se ha convertido en un sindicato del crimen en contra de los intereses de la nación venezolana. Que seguir apoyando a los corruptos y a este amponato interino de Juan Guaidó es lo que lleva a Estados Unidos o puede llevar a Estados Unidos a fracasar en su política frente a Venezuela. Que nosotros necesitamos pedirles cuentas y que pedir cuentas es el derecho elemental que podría tener un venezolano que sabe que en su cara se están robando el dinero de la nación venezolana. Por eso nuestra invitación a quienes conformamos el movimiento repúblico es a reivindicar la honestidad, la moral y las buenas costumbres. Venezuela tiene que regresar a ser un país culto, civilizador de gente honesta y para esto hay que librarse de los corruptos y de los ladrones del régimen chavista y los que pertenecen a la falsa oposición. ¡Gracias por ver el video!